En un proyecto que tuvimos en común hace cuatro años, tres, cuatro años, que fue Flats Escandón, como que nos cayó el 20 y dijimos, oye, ¿por qué no nos asociamos? Yo puedo apoyar con esta parte de diseño, tú puedes apoyar esta parte de operación, en fin, y nos hacemos más fuertes. Entonces, a raíz de tres años para acá, hicimos una nueva sociedad que se llama Art más GPA, y así es como se llamó la empresa. Con esta sociedad nos dio la oportunidad de ser un poco más flexibles, de acortarnos incluso el espacio, de manejar algunas cosas incluso outsourcing, con especialidades sobre todo de estructura, de instalaciones. Más digitales, tratar de aprovechar toda esta era digital para maximizar todo nuestro funcionamiento, minimizar nuestros costos y ser mucho más eficientes. Creo que cada proyecto en sí tiene un carácter. Hay algunos que tienen que ver más con la cuestión inmobiliaria, de negocio, como es el caso de Flats Escandón, y otros que tienen que ver más con la cuestión comercial. En el caso, por ejemplo, de Bindmar, unos clientes que su origen es hindú, nos llamaron para poner ahí su corporativo aquí en la Ciudad de México, tienen un producto que viene siendo, ellos comercializan los pellets, con lo que se hacen todas las cuestiones de botellas y de tinacos, y también quisimos meter ese tipo de producto dentro de lo que viene siendo la imagen arquitectónica interior. El concepto arquitectónico nos gusta que venga del ser del cliente, o sea, ya sea una empresa, ya sea una persona física, una familia, lo que sea, esa arquitectura tiene que hablar de ellos, tiene que ser ellos, ese es un reflejo que van a hacer de su ser a través de la arquitectura. En el caso Heineken, por ejemplo, ellos estaban buscando algo que tuviera un cierto simbolismo, no era buscar un lugar como tal, una ubicación como tal, sino que tuviera algo que le diera cierta añadidura a su concepto. Parte de nuestro concepto era cómo aprovechábamos la casa y cómo ese aprovechamiento de elementos arquitectónicos existentes se acoplaba al concepto Heineken. Por ejemplo, en el caso de Flat, son unos lofts que no existían prácticamente ahí en la colonia Escandón, y ahí es una integración muy franca, porque prácticamente todo lo que viene siendo la obra estructural es visible, la albañilería se cuidó de tal forma, que prácticamente ya al momento de terminar la albañilería está terminando los acabados, y obviamente tiene que tener una función específica, que viene siendo un loft de 65 metros para una persona o para una pareja, con una forma de vida muy abierta. Los elementos indispensables en cualquier proyecto. Es la magia de la arquitectura, es la magia del ambiente, es la magia del vivir y sentir el espacio. Lo hemos aplicado en todos nuestros proyectos, un ejemplo muy, muy claro fue Cinemex. Cinemex, tenías que sentir la experiencia. Ellos tenían su frase, la magia del cine, había que crear la magia con el lugar, no tanto con las películas ni con el producto, sino con el lugar, donde tú te sintieras transportado a otro nivel de diversión, en donde los efectos de iluminación, los elementos que estaban iluminados a través de ese efecto, los colores que identificaban a la marca, que no necesariamente, de hecho ningún Cinemex, de los que nosotros hicimos, tenía el mismo color. Todos se identificaban con el contexto donde estaban y se les asignaba el color adecuado para esa integración. Yo creo que el despacho, si podemos seguirlo teniendo a nivel internacional, nos va a dar muchísimo alimento, alimento cultural, alimento tecnológico, y yo creo que para allá va nuestro futuro. Yo creo que el expression como una Arcana. Ahora vamos aotre. Gracias por ver el video.